Ghost Rider vs Antivenom. En este versus tenemos al Ghost Rider, quien al hacer un trato con el demonio Johnny Blaze, obtuvo la habilidad como superfuerza, curación, manipulación de objetos y su mirada de penitencia. Por otro lugar, tenemos al simbionte Antivenom, Flash Thompson, el cual tiene increíbles habilidades como fuerza, resistencia, velocidad, reflejos sobre humanos, además de un factor de regeneración. En un enfrentamiento con Ghost Rider, Antivenom le causaría problemas al Ghost Rider, haciendo que este utilice su poder como la mirada de penitencia, que esto quizás no sirva de mucho debido a que Antivenom es un simbionte, pero a su portador le permita cubrir sus ojos para que la mirada de penitencia del Ghost Rider no le afecte. Por último, considero que Ghost Rider podría tener ventaja ya que este puede aumentar su poder y control de temperatura de su fuego infernal, pudiendo matar o obligar al simbionte Antivenom a salirse del cuerpo de su portador, ya que si bien Antivenom es inmune al fuego, el simbionte no resistiría temperaturas extremas como las del sol, si Blaze utiliza su máximo poder de su fuego infernal.